Muy buenas noches, señores y señores, bienvenidos al desarrollo de esta clase correspondientes a la materia de ciencias sociales. Un gusto compartir con ustedes. Existe una serie de problemas de carácter técnico que obviamente ya no es eh sale de nuestras manos eh en relación al desarrollo de las actividades y el manejo de la plataforma Zoom. Es por ese motivo obviamente que no no se ha podido ingresar de forma oportuna, pero ahora que ya estamos dentro de las actividades, dentro que se puede manejar este proceso, vamos a iniciar con las actividades correspondientes a la materia de ciencias sociales. Vamos a iniciar presentándoles eh las actividades correspondientes. Me regalan solo unos segunditos nomás, por favor. Gracias por ver el video. Gracias. Listo señores y señores, bienvenidos al desarrollo de la presente clase, un gusto estar compartiendo una noche más de actividades. Eh estamos ya casi retornando a la normalidad, por lo menos dentro de esta semana, en relación a los cortes eléctricos, esperemos que esta semana por lo menos podamos estar interactuando de esta manera en todas las actividades que tenemos programadas. Bienvenidos, iniciamos con la presentación del formato para recursos de aprendizaje de tarea, estamos en la asignatura de ciencias sociales, en la acti, en la de la unidad número dos correspondientes a la democracia. En este tema eh nos corresponde pues revisar el subtema número tres, que corresponde a los temas que es democracia, el pueblo gobierna, y los desafíos de la democracia. Esos son los temas que nosotros vamos a desarrollar en la presente clase, tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones, recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de unidad dos, tema número tres, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías. ¿Qué es lo que tienen que desarrollar para la presente semana como actividad? Y se contestan las siguientes preguntas. Realiza un ensayo en el que se detalle las principales características de la democracia. La extensión de este ensayo es de apenas dos hojitas, es lo que ustedes tienen que hacer. El trabajo es cien por ciento escrito, tienen en relación al tema del ensayo, en relación de las principales características de la democracia, ustedes tienen un sinfín de información, de hecho, nosotros en el Ecuador tenemos una serie de actividad, una serie de contextos de materia, por decirlo de otra manera, en la cual ustedes pueden basarse y pueden construir su ensayo. Recuerden que todas las actividades son cien por ciento escritas, para ello ustedes tienen que cumplir con la rotulación de su hojita, siguiendo el esquema que ustedes tienen aquí, tienen que seguir, cumplir con todos los detalles y de esa manera presentar en la parte superior, desarrollar su hojita y a continuación desarrollar su tarea. Es todo lo que ustedes tienen que hacer. Adicionalmente deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones, y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número dos con el tema qué es democracia, el pueblo gobierna, y los desafíos de la democracia, correspondientes a la semana tres de fecha catorce de octubre del dos mil veinticuatro. Esta esta tarea permite entregar justamente desde el catorce de octubre, la fecha límite en tres del treinta y uno de octubre, y la fecha de publicación el cinco de noviembre del dos mil veinticuatro. Aquí tienen un tiempo bastante cómodo para poder desarrollar este esta actividad correspondientes a esta semana. Una vez que se les ha facilitado a la información pertinente en función del desarrollo de el tema de la tarea que ustedes tienen para esta semana, inmediatamente nosotros vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades, lo que es el material de apoyo, lo que es la materia que ustedes tienen en su aula virtual, y vamos a ir analizando desde el inicio qué es democracia. Vamos a ver en este contexto cuáles son las características. Vamos a ver dentro de los contextos de la democracia esta estructura en la cual determina que el pueblo gobierna. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Ustedes qué piensan acerca de que el pueblo gobierna? Democracia es una palabra que escuchamos y leemos frecuentemente en discursos, en la televisión, en la radio, en la prensa, y muchas veces en conversaciones de nuestra familia, pero en realidad ¿qué es democracia? Democracia es una palabra que describe una forma de gobernar? Esta palabra viene de dos raíces griegas, demos que significa pueblos, y kratos que significa gobierno. Entonces quiere decir el gobierno del pueblo. Por gobierno, obviamente se entiende una autoridad que dirige un país o un grupo de personas, es decir, que tiene poder. Pueblo es el conjunto de personas que forman parte de ese país o comunidad. Entonces el principal objetivo de la democracia es lograr que todas las personas puedan gobernar y también ejercer el poder. ¿Pero es realmente posible esto? ¿Ustedes qué piensan? La democracia reconoce que es muy difícil, pero considera que lo más importante es que todas las personas cuenten con espacios para opinar y decidir. Por ello promueve diferentes mecanismos de participación. Algunos permiten una decisión directa, otros implican elegir representantes. ¿Quiénes tienen el mandato de trabajar por y para el pueblo? Reconoce también que las personas son diversas y tienen intereses distintos, lo que puede dificultar su participación. Por eso ofrece mecanismos para llegar siempre a acuerdos y consensos en aras de la aplicación correcta y ecuánime de la democracia en los estados. En cuanto a las bases y principios de la democracia. Muchas veces se identifica la existencia de la democracia en la vigencia de una constitución y un orden legal, o bien con la elección de una autoridad o representante a través del voto expresado en las urnas. Pero la verdadera democracia es mucho más que efectuar este procedimiento del voto. La democracia está íntimamente vinculada a varios principios fundamentales que se basan justamente, el primero, en la búsqueda de mayor igualdad social, donde todos y todas las personas tengan las mismas oportunidades y también los derechos. Otro de los fundamentos en relación a la democracia es la equidad social, es decir, el no favorecer a una persona en perjuicio de otra, que supone además la no discriminación por diferencias étnicas, por diferencia de género, por condiciones socioeconómicas, entre otras circunstancias. Aparte de eso, eso se consideraría una segregación en función de los aspectos sociales del ser humano. La lucha eficaz contra la pobreza y la efectiva garantía de los derechos de los ciudadanos. Otro principio básico es el tratamiento tributario preferencial a personas, por ejemplo, de la tercera edad, el especial apoyo a los niños, niñas, para su alimentación, educación, y también recreación. Son aspectos fundamentales dentro de este contexto de la democracia. Por lo tanto, la democracia, en fin, tiene que ser vista como respeto a la naturaleza y al derecho de los que vivan en el futuro, obviamente, o que el país vaya a tener como sus habitantes, y también dentro de un planeta habitable con un ambiente sano para las futuras generaciones. Todo esto conlleva al compendio y a la estructuración de lo que es la democracia. En cuanto a los desafíos que presenta la democracia, los desafíos de la democracia en el Ecuador son históricamente similares a los de otros países de América Latina. Con un vistazo a nuestra historia y a nuestro presente, se constata que la inestabilidad y un pobre sentido de institucionalidad han afectado la vigencia de los derechos y garantías y han vulnerado la democracia. Pero quizás el más importante desafío por el que debemos luchar es contra el autoritarismo. Si bien es cierto que la democracia implica que la ciudadanía dé su voto de confianza a las autoridades que se han elegido en las urnas, la democracia no es un sometimiento ciego a la voluntad de un gobernante. El poder de la ciudadanía es controlar el buen funcionamiento de un estado y no permitir que se gobierne con abusos especialmente que afecten a los derechos de la mayoría de la población y obviamente se se tergiverse la correcta aplicación de este término que es la democracia. Esto en cuanto a las actividades, vamos a reforzar un poco más el tema correspondiente que tenemos en función de este tema interesante y que nos atañe a todos porque todos estamos inmersos, todo todo mundo participamos y siempre estamos pendientes en todo este proceso de la aplicación de la democracia. Vamos a ver un poco más que es democracia y vamos a ir analizando justamente este tema en la siguiente pregunta que es la democracia. La democracia es un sistema político y de organización social en el que se confiere el poder de decisión a en la conducción del estado, es decir, la soberanía al pueblo. El pueblo es quien controla todo este proceso que se expresa mediante la voluntad de la mayoría, esto es a través de el sufragio. Este poder puede expresarse de forma directa o también de forma indirecta y dentro del marco de la democracia. Se espera que las instituciones ejecuten y defiendan la voluntad del pueblo que les transmite o delega el control del estado en mayor o menor medida, esto en cuanto a la determinación. El término democracia, habíamos visto, proviene de las voces griegas demos que significa pueblo y kratein que significa poder, de modo que equivale a algo o así como determinar el poder del pueblo. De esta forma los sistemas democráticos se distinguen de otras formas de gobierno como son las dictaduras, la autocracia y también el autoritarismo. La democracia es una de las formas de gobierno imperante en el mundo actual y es a través de este sistema que las decisiones trascendentales de la vida nacional tales como la designación de cargos políticos de los poderes de ejecutivo legislativo se someten a consulta de votación popular para que este método de consulta sea válido todos los ciudadanos en edad y condiciones legales para elegir deben poder hacerlo libremente de manera secreta y también universal. Los representantes elegidos bajo un sistema democrático deben velar por los intereses de toda la población y se desexige determinadas responsabilidad responsabilidades. Esto implica no incurrir en actos de deshonestidad ni poner intereses personales sobre el bien común y obviamente en el Ecuador lamentablemente este proceso se aplica y se viola, se mansilla el verdadero sentido de lo que determina la democracia. Además de las elecciones de los representantes la democracia implica otras formas y mecanismos que usa la ciudadanía para participar en las decisiones como los debates, los referéndums, las participaciones en juntas vecinales, las movilizaciones, entre otras manifestaciones. El uso y función de estos mecanismos varían según el tipo de democracia que impere dentro de un determinado país. Aunque las características propias de una democracia pueden cambiar de acuerdo a cada país, existe una serie de principios que son comunes a todas las democracias. Uno de los principales principios democráticos supone respetar los derechos humanos fundamentales y garantizar las libertades civiles básicas según lo empleado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es fundamental este proceso. Es común confundir la idea de democracia con la de república y eso nosotros ya lo habíamos tomado también en clases anteriores. Esta última implica la separación de poderes y la igualdad entre la ley, elementos que se consideran indispensables para la existencia de un gobierno democrático. Sin embargo, se trata de nociones distintas por lo que en principio pueden haber democracias no republicanas y repúblicas no democráticas. Ahí viene el contexto en cual en relación al modo de aplicación que se ve. Entonces aquí nosotros hemos podido observar, hemos podido ver. En cuanto a los principios y características de la democracia, todos los sistemas democráticos modernos se deben guiar necesariamente por los siguientes principios. El principio de soberanía popular, el poder político debe emanar del pueblo que será capaz de decidir en última instancia cómo desea ser gobernado. Es una de las características. El estado de derecho, los miembros de un estado, tanto ciudadanos como el poder político, están sometidos a las leyes propias de cada territorio y deben cumplirlas en todo caso. La igualdad. En una democracia, todos los individuos son iguales ante la ley, por lo que los ciudadanos deben recibir un trato justo y equitativo y no deben ser discriminados por raza, etnia, sexo, entre otras características. El respeto a las libertades individuales y los derechos humanos. Dentro de la democracia, los ciudadanos deben tener garantizados sus libertades fundamentales como la libertad de expresión, que mucho obviamente es segregada en el Ecuador y por determinados poderes. La libertad política, de circulación, de religión, de pensamiento, entre otras muchas más. Además, se deben respetar los derechos humanos universales. Y finalmente, la limitación del poder. Todo el poder político de una democracia debe tener límites. Y las distintas instituciones del Estado deberán velar porque, así sea, la constitución o carta magna del país tendrá la última palabra respecto a los mecanismos y procedimientos para garantizar el respeto a la voluntad popular. En este sentido, nuestra constitución es la ley suprema. Sobre él no existe ningún otro tipo de ley, excepto los derechos humanos, que son reconocidos, establecidos en la constitución, y por ende, aquí dentro del territorio, la constitución se erige como una de las estructuras jurídicas que tiene supremacía, que tiene una estructura superior sobre cualquier otra ley, sobre cualquier otra ordenanza, cualquier otro ordenamiento jurídico. Estas son las características y los temas que nosotros hemos visto en el desarrollo de la presente clase. Si me gusta haber compartido con ustedes esta pequeña clase, pero obviamente que tiene todo el contenido necesario para que ustedes puedan desarrollar su tarea. cualquier inquietud, cualquier duda, y ya saben, estoy a las órdenes, esperemos que durante todo este proceso de esta semana, obviamente, en relación a los cortes de horario, de energía eléctrica nos permitan estar interconectados. Una vez más, muy buenas noches, nos vemos en la siguiente hora. ¡Gracias!